Lo del Consejo de Seguridad es un proyecto del Consejo de García, estaba dentro del temario. Habían 20 temas en el temario y surgieron 7 temas sobre tabla. La sesión de hoy no se terminó, pasamos a un cuarto intermedio para el viernes a 9 y media de la mañana. Esto lo tiro así como un dato, ¿sí? Y lo del Consejo de Seguridad, el Consejo de García presenta su proyecto donde le ordena al Intendente de que llame y convoque a las distintas instituciones para conformar el Consejo de Seguridad. Yo presenté un dictamen donde digo que existe una ordenanza justamente firmada por el Consejo de García donde es el Consejo de Eleverante quien debe convocar. Entonces mi dictamen era justamente reflotar esa ordenanza, actualizarla y a partir justamente de hoy, del día de la sesión, empezar a llamar a distintas instituciones para convocar a distintos grupos de vecinos, instituciones, lo que sean, para conformar el Consejo. Hubo un gran debate justamente sobre esto, se somete a votación el dictamen que yo presento, sale negativo y sale positivo el hecho de que sea el Intendente quien debe convocar a las instituciones, pese a que en ningún punto, ni en la ordenanza, ni en la Carta Orgánica, ni en la Ley 4.200, habla de que es el Intendente quien debe convocar. Lo que sí la... No es de carácter obligatorio. No, 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 es el Consejo de Eleverante quien debe convocar. Pero bueno, los concejales, el cuerpo por mayoría decidió que fuese aprobado el proyecto del Consejo de García y así salió. Bien, así que quedó aprobado y ahora se eleva el Ejecutivo. Se eleva el Ejecutivo y yo lo que planteaba justamente era esto de que se dilataba una vez más la iniciación del Consejo de Seguridad. Yo quisiera que hubiera salido el proyecto que yo presentaba, que creía que era justo y así lo defendí, pero bueno, se votó y se votó negativo mi dictamen y positivo el proyecto de que sea el Intendente quien debe convocar a las instituciones para conformar el Consejo de Seguridad, que es una herramienta más para empezar a combatir el delito en nuestra localidad, ¿no? No es que con el Consejo de Seguridad se va a solucionar todos los problemas, no. Es una herramienta más que es muy buena para que empecemos de alguna manera a diagramar, a visualizar y a ver de qué manera podemos trabajar justamente con el delito. ¿Este proyecto cómo fue votado? ¿Unánime? ¿Estaban todos los concejales presentes? ¿Cómo fue? El proyecto fue votado con todos los concejales presentes, se obtuvo el Consejal Cobo y lo demás votamos a favor. Y sí, por más que yo no sea dueño del proyecto, obviamente también quiero que esto se solucione. Yo repito, no es que esto va a solucionar el tema del conflicto de la parte delictiva en el Bolsón, pero sí, por lo menos apuntemos a las partes más cruciales, ¿no? Empezar a trabajar sobre cómo podemos prevenir el delito, ¿no? Esa sería la palabra. Bien, y por otro lado, tema importante, un informe para la Contralora Municipal. ¿Cómo es este informe? Sí, la Contralora Municipal antes de renunciar en forma indeclinable justamente al cargo que tenía, presenta un informe donde se le pide al señor Marcelo Contardi que lo remita al Consejo Liberante en un plazo de cinco días. Caso contrario, se lo llamará para una interpelación. Pero hablando con Marcelo me decían, no, Víctor Hugo, esto yo lo voy a contestar, me dijo no te hagas problema, va a salir y bueno, de cualquier manera se pone a disposición del Consejo para hacer las preguntas que sean necesarias. Bien, este informe detalla situaciones que pudo ver la Contralora Municipal. La Contralora Municipal lo que dice es que hubieron varios pedidos de informe que ella hace al Ejecutivo, nunca le respondieron, también se explaya en cuestiones que hacen al presupuesto, hay una diferencia que hay, se explaya en cuanto a la famosa motoniveladora, o sea que hay varios puntos para tratar. Bien, así que la sesión continúa el día viernes entonces. La sesión continúa el día viernes y un tema fundamental que yo también planteé ahí es empezar a trabajar y a dialogar con el Ejecutivo, empezar a trabajar en cuanto a reuniones. O sea que me comprometía que en una próxima reunión con el señor Marcelo Contardi podamos hablar entre los concejales y él y empezar a trabajar en forma conjunta, empezar a elaborar proyectos en forma conjunta, esto de ordenar al Intendente para que conforme el Consejo de Seguridad no está bien, lo que sí está bien es que nos convoquemos, nos reunamos, pautemos algunas cuestiones y después que salga lo que tenga que salir.